Zorra ¡Aca! ¡Aca! Así, así, así Zorra ¡Y ! ¡Aca! ¡Saboteina bonito, saboteina! ¡Aca! ¡Aca! San Francisco, Soledad, Santa María Llenar, Cuarta Excepción Rancho Viejo, Santa María, Tlacos de Fe, El Llenar Así se va y se va ¡Aca! 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 ¡El disco se le rega con cariño! ¡Zo! ¡Zo! ¡La pura sabrosura! ¡El disco se le rega con cariño! ¡El disco se le rega con cariño! ¡Eso!